O sea, el traje no le falta ningún tipo de detalle. Y esta es la española, con su mantilla, su lunar, morena, las caracterizan súper bien. Y Amelia Gerhardt, que fue la primera mujer en cruzar el Atlántico. Y Audrey Hepburn. Qué bonita. En vacaciones en Roma. Y es muy especial porque me la trajo una amiga mexicana y me la trajo directamente de México. Mira. Gintonic en el cine. Hemos venido al cine a ver la peli de la semana. Bueno, personas, como no pude ir a ver Barbie la película con el señor Lobo, vamos a ver Barbies. Las muñecas. Sí. Sí. Gintonic en el cine. Bueno, personas, pues estamos aquí con Bárbara, una coleccionista amiga del canal de Barbie. Bárbara, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué nos cuentas? Oye, ¿por qué esta colección de Barbie? Lo primero que te pregunto. Pues a ver, yo desde que tengo uso de razón siempre he tenido Barbies. Desde pequeñita, lo típico, las muñecas. Y ya cuando he empezado a ser más mayor, nunca me ha gustado jugar con ellas. Yo las tenía, pero no jugaba con ellas, si acaso cuando nos juntábamos con las primas y tal. Pero yo sufría cuando veía esas Barbies despeinadas y luego ya me di cuenta que era mejor tenerlas en las cajas. Coleccionista que no saca las Barbies de su caja. Cuidado, ¿eh? Así que vamos a verlas una a una, un poquito. Venga. Sí. Vamos a verlas. Vale, Bárbara. Y vamos a empezar por esta serie, la Signature Barbie, ¿no? ¿Se llama? Sí, Inspiring Woman Series. Vale. ¿Están inspiradas en mujeres? Sí, en mujeres, mujeres relevantes en la historia. Como esta que tenemos aquí a Frida Kahlo, que ahora está muy de moda. Hay muchas cosas de Frida Kahlo. Sí. Tenemos luego otras mujeres menos conocidas, como ella que es educadora, Helen Keller. Educadora e inspiradora en el mundo del braille. Luchó mucho por los derechos de los ciegos. Sí, es muy curioso que tiene el nombre, me imagino que es el nombre suyo, ¿no? Sí, viene el braille abajo. Y por detrás de la caja también aparece el número de… Ah, o sea, que te cuenta la historia de, aparte de… Por detrás viene… De la persona, ¿no? Sí, por detrás viene un poco la historia, cuando nacieron, cuando murieron. Ida Wells creo que salió en el 2022. O sea, que creo que no pertenece… fue periodista y luchadora por los derechos humanos. Oye, mola mucho que la caja en el cartón de atrás, ¿no? El tarback. Es como una especie de representación de la época también, ¿no? Sí, efectivamente. En Frida Kahlo vienen sus cuadros detrás. Es la casa de Frida Kahlo, la Casa Azul de México. Y sí, sí, las cajas. Por eso son tan importantes las cajas. Qué chulo. Y la variante de las caras, ¿no? Me llama también mucha atención que Barbie, cuando hace una figura inspirada en algún personaje de la historia del cine, sí que cambia las caras y se inspira en la cara real, ¿no? Sí, sí, sí. Cambia totalmente la cara. Están… Están personificadas, vaya. Y esta de aquí es… Florence… Florence Nightingale. Vaya nombre que tiene Florence. Sí. Es enfermera, una enfermera peonera. Sí. Qué bonita. De los años… De los 1800 y pico, ¿no? Sí. Florence nació en 1820, murió en 1910, así que… De las primeras enfermeras. Muy bonita. Sí. Y Amelia Herhat, que fue la primera mujer en cruzar el Atlántico, en solitario. Qué bonito el detalle del mapa. Sí. El Atlántico ahí, muy chula. Sí. Con los… El avión detrás. Es que no les falta detalle. No, no, no. Muy bonita la serie de… Sí. De Barbie Signature. Sí. Sí. Esta sería la serie que… Vamos, las muñecas que tengo de la serie de muñecas del mundo. Que están inspiradas con el traje típico de los países. Y, por ejemplo, ¿qué países tenemos aquí? Pues tenemos Argentina. Es muy curioso porque vienen con el pasaporte detrás. Es verdad, qué chulo. Sí. Tenemos Argentina vestida de tanguera con… con las medias de rejilla. Ajá. Tenemos de Filipinas. Pero no es que sepa yo mucho de Filipinas, pero… Traje de Tagalo, seguro, ¿no? Eso queda bien decirlo, ¿no? Estas son curiosas porque la caja, ¿ves? Son maletas. A ver, da la vuelta. Ah, es verdad. Sí. ¿Todas son así? No. Todas no. Todas no. Porque además me contabas que estas son de una serie que se llama Pink Label, ¿no? Etiqueta rosa. Sí, esta es la etiqueta rosa, sí. Esta es 25 aniversario. Y está hecha con el… es una princesa imperial. El traje de esta es espectacular, ¿eh? Sí, rosa. Muy bonito, ¿eh? El bordado todo… impresionante. Muy bonito. De Sumatra. Igual. Los zapatos son algo… ¿No te dan ganas de sacarlas un poquito de la cara? No. Me da una pena. O sea, puedo sufrir. Claro, me imagino que vienen atadas, ¿no? Acordadas con… Sí, sí, sí. Vienen ahí. Sí, sí. Con sus gomitas. Sí, es verdad que me da pena porque no se aprecia bien el peinado. Porque los peinados también de Barbie son… Y esta es la española, ¿no? Y esta es la española. Con su mantilla, su… vamos… Su lunar, morena… Las caracterizan súper bien. Sí. Yo digo que me recuerda un poco a Penélope Cruz, ¿no? Sí. Es muy chula. Las cajas por detrás también son un espectáculo, ¿eh? Como hemos visto antes en esta serie del Mundo. Pues aquí tenemos un café argentino. Aquí te cuento un poco una historia de una tarde típica para una princesa rusa. Viene en español también, ¿no? Sí, sí, viene en varios idiomas. Hay alguna que no viene traducida porque vendrá de fuera y a lo mejor no está en España coleccionable, pero… Y aquí veo las etiquetas, las distintas etiquetas que hay en las colecciones, ¿no? Sí, sí, son las diferentes etiquetas dependiendo del número de muñecas que haya a la venta en el mundo. Vale, vale, vale. Digamos que las más exclusivas son las Pratine Un Label porque pone que no hay más de mil en el mundo. Bueno, y aquí tenemos, Bárbara, las del cine, ¿no? Sí, son algunas películas que a mí me encantan. Y tenemos aquí a la Barbie del Titanic que salió en el 10 aniversario de la película y la pusieron con el típico traje de la prota. No le han puesto la tabla, ¿eh? No. Le falta Leonardo. Bueno, Dorothée me parece fantástica. Sí, yo creo que fue la primera Barbie de colección que tuve, Dorothée. Es un espectáculo. A mí esta serie, ya te lo he comentado antes, fuera de cámara, que me encanta el tema del lumbre, de hojalata, del león… Sí, están muy bien logradas. Están muy chulas. Son muy bonitas. Y Audrey Hepburn, en vacaciones en Roma. Fijaos el detalle de la ropa, ¿eh? Los pliegues que tiene la falda, el vuelo que tiene que tener esa falda expuesta en abierto, las sandalias. Sí. Una maravilla. La plaza de España que tenemos detrás. Y aquí atrás sí que te viene cómo es realmente la actriz. Y esta otra serie, ¿no? Que es la Barbie Look. Sí, de Barbie Look. ¿No contabas? Son un poco más series inspiradas en la moda. Un poquito más red carpet. Muy bonitas también. Sí. Sí, menos aparatosas, ¿no? Las cajas y… Sí, son muy sencillas. Son sencillas. Donde se le presta más atención a un poquito el glamour. Podemos ver. Estos ya serían caras de Barbie originales, digamos, ¿no? De la época. Sí. Porque ha cambiado Barbie de cara. Esta cara y estas son Barbies muy noventeras. Sí. Ha cambiado varias veces de cara a Barbie, ¿no? Barbie se creó en 1959, ¿no? Sí. La primera Barbie es de 1959. Y ha llegado hasta hoy, por eso… Y hasta hoy con… y ha cambiado de… vamos… ha cambiado de cuerpo, de cara y unas articuladas… Esta es una Barbie que se regala típicamente a futuras madres. Futuras madres embarazadas de una niña. Porque aquí te dice… Es una niña, ¿no? Es una niña. Curiosamente, yo creo que no he visto ninguna que sea… es un niño. Curioso, curioso. Sí. ¿Y esta otra que tenemos aquí? Y esta es una Barbie. Las Barbies que empezaron a salir, donde te decían que tú podías ser cualquier cosa. La Barbie que era astronauta, la enfermera, la maestra… pues… De la serie 1600, la 1965, sería esta maestra. Qué chula. A ver, ¿podemos verla por detrás, la caja? Sí. Fíjate si ha cambiado Barbie, ¿eh? De la cara que tenía entonces a la que tiene ahora. Sí. Aunque esta me decías que no es como la primera, ¿no? Al ser morena. La primera tenía que ser parecida a la cara y la escultura, pero rubia. Sí. Aquí tenemos, por ejemplo, como sería la enfermera, es la de al lado que era muy famosa, la astronauta, la Barbie astronauta. Bueno, Bárbara, y estamos llegando al final y las más especiales de la colección, ¿no? A ver, ¿qué nos contabas sobre esto? Pues estas son una serie God Label, una serie que salió con un rostro más inspirado en las primeras muñecas de los 50. Vamos a verla porque incluso el packaging por dentro es bastante más especial, ¿no? Sí, parece una caja de zapatos, efectivamente. Vienen muy con la redecilla para que no se le mueva el pelo, ¿vale? Y la cara es... A la primera muñeca que salió en el 59. Muy bonita, sí. Se nota además el cuidado de las bridas, que ya no son de plástico, ¿no? Tiene como la brida de tela. Efectivamente, es una brida de tela. O sea, el tacto no es el típico plástico, tampoco es un poco más... No es porcelana, pero es un plástico más duro y que parece porcelana. Las manos... O sea, es una muñeca más de aquellas. A ver, la otra, porque además nos decías que están limitadas por en la caja a unas 10.000 y pico unidades cada una, ¿no? Más o menos. Exactamente, sí. Aquí detrás en la caja, al ser gold label, ya te viene cuántas hay. De este modelo no hay más de 18.700 en el mundo. Son unas cuantas. Sí, son unas cuantas, pero bueno, por ejemplo, la otra ponen 10.400 hemos visto, ¿no? Sí, de esta, de esta, 10.400. Y... Y a ver, el vestido es una pasada. O sea, el traje no le falta ningún tipo de detalle. Los guantes, los botones... O sea, los zapatos no... Es que es espectacular. Con su bolso, viene con sus gafas... Por curiosidad, ¿qué vale una Barbie así? Pues es que, como son todas regalos, no lo sé, pero a lo mejor estas son... 200, 300. Muy, muy bonitas. 200, 300. Preciosas. Y llegamos al final de la colección con dos de las más especiales para ti, ¿no? Sí. A mí, no sé por qué, pero no es por precio ni... A ver, esta me parece espectacular, me parece muy original. La Barbie Jarrop Café. Que es igual, es una edición God Label. Y es muy rockera, a mí me encanta. O sea, captar la esencia del hard rock. Mira la guitarra, ¿eh? Con las flores. Es espectacular. Sí, sí. Es muy Lenny Kravitz ella. Sí, sí. Muy Lenny Kravitz, sí. Es verdad. A ver, por la parte de atrás. Sí. Esta ya no tiene la traducción en español. Sí, está... Seguramente no haya salido, ¿no? Ni para el mercado español, sino que sea inglesa y importada. Pues no lo sé, no lo sé. Esta pone eso, no hay más de 12.000 en el mundo. Y fue la primera God Label que tuve. Y vamos con la joya, ¿no? La joya de la corona. Jo, a mí me encanta. Me encanta porque me encanta México y me encanta el día tan especial para ellos, el Día de los Muertos. Y es muy especial porque me la trajo una amiga mexicana y me la trajo directamente de México, que le costó conseguirla. La trajo de... Tuvo que ir a México DF y a una juguetería. Y ya estaban... Es una... Son series que sale... Solo sale para su día. Para el Día de los Muertos siempre sacan una Barbie especial. ¿Sale cada año el Día de los Muertos? Sí, sale cada año, sí. Mira. Es la Barbie Katrina. Y, bueno, es que me parece preciosa. O sea, las mariposas que son... Viene aquí explicado. Viene con... Bueno, te cuento un poco su día, el Día de México tan especial. Y viene con una corona de mariposas, mariposas monarca, ¿vale? Que hay en México. Las mariposas monarca que cruzan en toda América, ¿no? Desde América del Norte a América del Sur. Sí, sí. Y mueren. Y mueren. Y no me digas, o sea, qué corona tiene. Sí, se puede apreciar aquí. Es la corona. Sí. Con las flores y con las mariposas monarca. Con las mariposas. Con la pintura de la cara. Preciosa, ¿eh? La típica Katrina. Para mí es súper especial también el que lleve en las mariposas. Muy bonita. El detalle. Bueno, pues hasta aquí la colección de Bárbara. Muchas gracias, Bárbara. Gracias. Nos ha encantado. No teníamos mucha idea de Barbie, pero estamos aprendiendo poco a poco. Vas a seguir ampliando en la colección, me imagino. Sí, sí. Todos los años, una. Por lo menos. Por lo menos. Por lo menos una. Y si alguien quiere regalar más... Eso, eso. ...Dumeni Dusson. Nos ponéis en contacto con nosotros. Si les queréis mandar alguna, se la pasamos. Bárbara, muchas gracias y que la disfruten muchísimo. Gracias. Así que no olvidéis suscribiros. Si os ha gustado el vídeo y la Barbie de Bárbara, dejadlo en comentarios. Dar un buen like y nos seguimos viendo en Gintonic en el cine. Nos vemos. Gintonic en el cine.